Bien amigas y amigos, continuamos en esta emisión tan especial de Visitando Cabañas. Hace un rato estábamos en Valle Chico y ahora estamos en la Lorencita. Antes veníamos a Valle Chico y a la Lorencita, en toda una unidad. En esta oportunidad y por primera vez, de muchas seguramente hacia adelante, hemos estado en Valle Chico y ahora, por otro lado, en la Lorencita. ¿Y por qué digo esto? Porque ustedes ya lo saben, ya lo hemos hablado en Valle Chico con Marcelo y yo le decía, no me acuerdo si en la propia nota o en conversación informal, las familias decrecen y crecen y bueno, y las familias sobre todo en el tema agropecuario y a veces también en el comercio en general, se va generando, en el caso del agro obviamente, la reforma agraria familiar, esa que lleva a que los miembros de la familia tomen su camino sin dejar las raíces y sin que ello provoque ningún tipo de conflicto ni de desermandad. Por lo tanto, este es uno de los casos y estamos, como decía al principio, en la Lorencita. Hablando del remate que Valle Chico y la Lorencita realizarán, como desde hace tantos años, en Mariscala, en pocos días más, y donde se ofrecerá, por un lado Valle Chico y por otro lado la Lorencita, la genética de siempre, la que los clientes conocen y la que la gente de la agropecuaria y sobre todo de la ganadería, conoce tantos años de Gillo y de Totillo, ¿verdad? Entonces ahora estamos para hablar justamente de este remate tan particular, el primer remate en esta situación, en este escenario. Gracias por recibirnos otra vez, Adriana. No, gracias a ti por estar acá. Y bueno, sí, la verdad que es la primera vez, pero sé que van a haber muchas de estas. La verdad que la relación familiar sigue siendo excelente, pero tenemos una generación atrás que nos viene empujando y que les tenemos que empezar a dar lugar también. Y creo que es importante que cada uno pueda opinar, pero además pueda realizar un poco también sus proyectos con los referentes, sobre todo los planteles. Entonces pienso que, bueno, sí, es una situación que se nos dio familiarmente, pero seguimos siendo familia también, por más que ahora es Valle Chico y la Lorencita, pero sigue siendo el plantel de los Bonomi. Yo decía allá que en pocos días nada más, Mariscala se viste de fiesta por un nuevo remate de la familia Bonomi. Y es lo que va a suceder en definitiva. Sí, 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 es así. Es un poco lo mismo que veníamos haciendo todos los años con esta diferenciación, pero es lo mismo que hace muchos años venían haciendo nuestros padres y ahora seguimos nosotros y aspiramos a que nuestros sobrinos sigan haciéndolo también. ¿Qué va de la Lorencita para este remate? Bueno, para este remate la mayoría de los toros que van son mochos, va a un lote más chico de astados y después tenemos unas 12 vaquillonas de Pedri en scripto y unas 35 vaquillonas mochas H y SH. Los toros carnudos, largos, costilludos, esos que los viejos siempre buscaron y que siguen buscando ustedes. Y sí, o sea, nada ha cambiado. La directiva sigue siendo la misma. Todos intentamos seguir los viejos dichos del chillo. El toro tiene que ser largo, carnudo, ancho y la vaca tiene que dar leche. Y un ternero por año. Y un ternero por año. Bueno, esa es la consigna. Creo que todos seguimos en la misma consigna. Concretamente, ¿algún destacado de estos toros que van al remate? Bueno, tenemos el 81-17 que es un hijo de Homegrove. Es un toro realmente con muchísima carne, tiene mucha clase, es muy ancho. Es un toro que nos va a costar, estamos viendo si lo vamos a ofertar o no, pero es un toro muy interesante. Además, es un toro que tiene una anchura atrás que pocas veces lo hemos visto. Y después tenemos un astado, el 81-44, que es hijo del Moro, el toro de Romay, que fue gran campeón en el Congreso Mundial de Jérefor. Un astado excepcional. Y la verdad que con mi hermano nos enamoramos de ese toro. Y tiene todo, tiene carne, es largo, tiene buen color, tiene pigmento, tiene clase. Es un toro que uno no puede dejar de mirarlo. Y bueno, esas son nuestras estrellas actualmente. Van a venir otras. Me hiciste acordar a muchas de las discusiones, en buen sentido, ¿verdad? Es una oportunidad de decir yo con su hermano, con tu padre, en muchas oportunidades, este toro no lo podemos vender, este lo tenemos que dejar, tiene que ser padre. Y están en la misma situación ahora. Les cuesta desprenderse de lo que es bueno, ¿no? Sí, sí, nos cuesta porque además tenemos que ir armando también los padres del plantel. Y no siempre salen esos toros que uno dice, este toro tiene que ser padre en el plantel y tiene que dejar hijos. O sea, no siempre nos pasa eso con los animales. Pero este año con esos dos, la verdad que sinceramente estamos encantados con ellos. Vamos a ver también algunas hembras de la lorencita en otro campo, en Sarandí, que ya estamos viendo además. ¿Qué lugar ocupan las hembras en la selección de la lorencita? Bueno, la verdad que ocupan un lugar preponderante. Pienso que, o sea, cuando uno invierte en genética, no solamente tener un toro bueno, sino que además las vacas tienen que acompañar. Tenemos que ir desechando todos esos problemas que puedan tener las vacas, problemas de pezuñas, de ojos, de ubres, tiene que dar un ternero por año. O sea, somos muy rigurosos en ese sentido. Acá en este establecimiento siempre estuvo el ganado comercial. Y bueno, esa era la consigna de que teníamos que producir siempre al máximo con esas vacas. Y por eso hacemos hincapié en la selección de ellas también. Bueno, también hemos visto algunos ejemplares que van a otras exposiciones y a otras ventas, pero estamos centrados y centralizados en lo que va a ser Mariscala. Repasemos la fecha de Mariscala, la hora y las condiciones del remate sobre todo. Bueno, Mariscala va a ser el 10 de noviembre y es a las, por supuesto que es a las 14 horas, pero hay un almuerzo para los que gusten venir a revisar los toros. Y tenemos seis meses libres para los toros, 90 días para las vaquillonas. Los toros tienen seguro de vida, tienen flete gratis y bueno, los esperamos a todos. Remata Juan Carlos Martínez. Además, Juan Carlos Martínez también tiene el plan de los serranitos, que lo explicarán mejor ellos, que es la venta de terneros por el pago de los toros, que es más o menos en esa época que se pagan los toros. Así que bueno, creo que las posibilidades están dadas para que vengan todos, elijan, compren y se quedan contentos con los ejemplares de Valle Chico y la Lorencita. Bueno, ya se lo decía a tus primos hace un rato en Valle Chico y no tengo ningún pudor en decirlo ahora. Cada vez que vengo a la casa de los Bonomi me siento como en casa. Así me han recibido, así me lo han hecho saber siempre. Y Toti me dice, che, todos los días te veo y cuando te veo personalmente es como que si te viera todos los días. Así que dice, sos uno más de acá. Y yo me siento uno más de acá. Y la familia también, la que me acompaña siempre. Así que muchas gracias por recibirnos otra vez y mucha suerte en el remate. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un gusto que formen parte también de todo esto, que no solamente es bueno para la familia, es bueno para todos. O sea, es bueno trabajar en conjunto y que todas las cosas se hagan en armonía y dejar esos sentimientos ya plantados para que sigan, ¿verdad? Está bueno que sea así. Yo ya vengo con parte de la próxima generación. Algún día capaz que yo u otro entrevista a las generaciones que vienen de los Bonomi. Así que esto es un círculo que sigue. Exactamente, exactamente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. 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 Gracias a ustedes.